Hay veces, podemos ya comprarlo y trabajamos más coca Pero resulta que yo quiero hacer una horita y tengo el material No voy a salir a comprar, voy a la parada Yo quiero hacer cuidado con eso Exacto ¿Hace falta que sea de la misma tela, yesquero? ¿Puede ser el mismo color? ¿Puede ser? ¿Eso fue casualidad? Mentira Mentira que ella todo lo combina Eso fue una casualidad Ya, en la otra parte me voy a animar a mostrarle los zapatos Mentira ¿Me puedo dar un yesquero fucsia? Bueno amiga Voy a insistirles Un metro de tela Y ahora les voy a volver a explicar Cómo se dobla para cortar el círculo Porque a veces me preocupa mucho que Ya con tanto tiempo Me siguen preguntando Cómo hacemos un mandelito redondo Cómo hacemos un pie de árbol Ya les dije que es la misma explicación Lo que va a variar es la cantidad de tela Por decirles algo Para un pie de árbol debe ser aproximadamente una tela de 2x2 Para que pueda haber una circunferencia de metro y medio Pero para este cojín Es un metro Y tengo una circunferencia de 50 centímetros Me permite Sonia Vuelvo a medir Desde la punta amiga Hasta acá Me da 50 Eso significa Que es un diámetro de 50 centímetros amiga Y porque es un metro de tela Es un solo metro de tela Para que me saliera más grande Entonces tenía que haber comprado Metro y cuarto Por lo menos de tela Ya les dije Que un poco más Sería una declaración No, no, no Porque queda muy grande la flor Ya no sería No sería delicada No sería delicada Entonces aquí Amigas Un metro Es más que suficiente Y Si van a hacer Las amigas que hacen florecitas pequeñas De esas cosas Todos estos retrasos Que le van a quedar Le van a servir Que ahora les digo para que Entonces Tengo 50 Paso como un compás Marco Y recorto Aquí se tienen que tener una tijera Bueno, amigas Otra cosa Le ponen unos alfilercitos Si están nuevas con esto Le ponen un alfilercito Para tener una tijera Que corte bien Les digo algo Si ustedes piensan hacer Retiramos la tela que nos sobra Si ustedes piensan hacer Este proyecto Que sé que lo van a hacer Como un regalito Para alguien y las madres Entonces no van a hacer uno Claro Van a hacer varios Entonces se van a comprar Su jesquero más grande Se van a comprar Una tijera Que de verdad debe estar buena Para cortar esto Una tijera Sencilla Básica Que es muy económica también Para que no les quede Esto Aún Que vamos a usar El jesquero Para quemar Ahora fíjense ustedes Corté verdad El diámetro de 50 Y miren lo que me quedó A lo mejor no es para esto Que voy a hacer este círculo Sino para un mantelito Para una mesa redonda Esto es un diámetro Amigas De 50 centímetros Muy bien Para que me salga De 50 centímetros Tiene que ser Un metro de tela Muy bien Voy a ser profesora También para una carpetita Para las mesas de rincones Para las mesas de rincones Está bien Ok Entonces Con cuidadito amigas Que se quita Toda la casa Tenemos niños Y todo eso Ok Cuidado con eso Les voy a decir algo Eh Yo sé que también están pensando ¿Por qué no agarro una vela Y la pongo en un platico? ¿Sabes una cosa? La vela Les oscurece Ah ok El rumbo Exacto Entonces con eso Sí Entonces Yo le digo Bueno yo lo he probado Ok De repente ustedes Tienen algún color Un poquito más fuerte Que a lo mejor este mismo color No importa el oscurito del orillo Pero realmente me pareció Que se ve Más bonito con esto Entonces Ustedes sencillamente Con cuidadito Van a ir quemando Yo no lo voy a hacer todo Pero les voy a mostrar Sí Ah bueno amigas Mira me gusta Para demostrarles un poquito más Van a quemar Con cuidado Fíjense ustedes Con mucho cuidado ¿Qué me permite esto? Que no se me ve El hilo Que suelta la tela Que suelta mucho Y aparte de eso Me parece más bonito Les quiero decir otra cosa Si ustedes quieren Con la misma tijera Le dan unas ondas Que no tienen que ser De Igual Pueden ser Para que Al azar Para que la flor Para que la flor Tenga un movimiento Al azar Le dan unas ondas Y Igual Van a seguir usando Su hilo Por supuesto Por todo el contorno De El redondo Que tengo ya Bueno ok Ya la redonda Como dijo Sonia Es como para Que ustedes les den movimiento O no se preocupen Que muchas veces Estamos con esto Y Se me va un poquito más Se me quemó un poquito Eso no significa Que perdieron la tela Lo que tienen que hacerlo Es como con cuidado Ya les dije Cuando yo empiece a hacer esto Quiero hacerlo rápido Porque uno quiere ver Cómo va quedando cada color Así es Entonces Ya tenemos nuestro metro de tela Ya Hicimos Nuestro círculo Que fue un diámetro De 50 centímetros Ya quemamos Nuestro Nuestro El borde El borde Al gusto de ustedes La voy a acomodar acá Para que se vea Ah para que se vea Perfecto Gracias Sonia Ok Entonces Esta medida Va a ser Al gusto De cada una de ustedes A mi me gustó Una medida De 10 a 12 centímetros Me parece que es la medida Es el tamaño de la flor Resolable de la flor El alto de la flor Está bien Para el tamaño Del círculo que tenemos Perfecto Como les digo Si quiero hacer La circunferencia De un poco más La flor Debe ser también Un poco más alta Entonces Del orillo Hacia abajo Yo voy a medir en este caso Vamos a poner 12 centímetros Entonces yo con mucho cuidado Yo no sé si se está viendo Allí el sol Sí, sí, sí Con mucho cuidado Ustedes Esto es lo que es Un poquito más atidioso Porque a nosotros Como que siempre Nos gusta llevarnos Esto Bueno Pero miren No sé por qué Nos va a decir Lo que es Como ella es así Ay Ay No tengo que marcar Todo este Sí Yo tengo que marcar Corriendo Es más Yo agarro mi aguja Y no Ya Ya no Marca nada Vamos a hacer Un pequeño corte Vamos marcando Un corte Ya volvemos Seguid Pero Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer